Juan Cabantín me dice que sí, ¿qué tal Juan? Bienvenido. Sí, se han pagado tasas altísimas, pero el dólar ahora admite que está bajando. Sí, puede bajar transitoriamente. Hay que estimar o hay que calcular que a principio de año estaba a la mitad de lo que está hoy, o menos incluso. Pero la verdad que nadie repara en la deuda que dejó, la herencia que dejó Dujovne, ¿no? Cuando hablaste de herencia me asusté, digo. No, no, porque... Estuviste rápido. Vos fíjate Caputo, ¿no? Era para Marcos Peña, era Messi, jugaba en la Champions League, era una persona, digamos, uno de los 10 mejores en la tima financiera. Pero en los últimos meses se fugaron de la Argentina 30 mil millones de dólares, ¿no? Endeudó, hizo 8 emisiones de endeudamiento. Caputo, al mismo tiempo, digamos, hubo comisiones exorbitantes a los tenedores de la colocación de la deuda. Al mismo tiempo, él, en una de sus firmas, fue uno de los inversionistas en relación a la deuda que contrajo la Argentina en 2.750 millones de dólares a 100 años. Una tasa del 8%, es decir, lo que nos deja Caputo es tremendo. Ahora, esto es consecuencia, obviamente, de lo que Caputo, la consecuencia de la responsabilidad del presidente, de Mauricio Macri, pero también de Dujovne. Ahora, ¿cuánto puede estar, cuánto tiempo más puede estar, o 39, si en realidad los especuladores financieros saben que tienen hasta 44 para que el central no intervenga? Claro, sí, el central puede intervenir muy poco, con 150 millones de dólares diarios, que es poquísimo, pero es verdad, ya la banda de flotación empezó a funcionar en el día de ayer. Se absorbieron pesos, que la idea es esa, con los encajes también en los bancos. En el caje bancario, ese peligro a la gente es la indisponibilidad que tiene el banco, y eso, digamos, no llena. Es bien una herramienta de política monetaria, porque tiene que ver con la circulación monetaria, o sea, la cantidad de dinero que hay a disposición, bueno, de todos, ¿no? Exacto, el circulante. Además, María Belén, lo que quiero decir es, como vos dijiste, si tenés una tasa del 72%, es decir, estás matando la actividad económica. Sí, la productiva yo siempre sostuve que es así, sí. Vos tenés un poquito de ahorros, ¿no? Acumulaste, etcétera, los tenés guardados, tenés el conchón, produciste algo. ¿Qué haces? Sí, me voy ahí. O tenés dos opciones, o te tirás del Titanic, quizás te salvás, o seguís como los violinistas y te hundís. Es decir, ahora, es pésimo para la actividad económica, porque vos sabés, la actividad económica genera mayor circulante, mayor consumo, y se abre, obviamente, el círculo virtuoso de la economía, y eso es lo que permite sostener una economía nacional, una economía doméstica. Ahora, evidentemente, este acuerdo fue un acuerdo entre bandas, ¿no? No solamente del 34-44, sino literal, entre bandas, la banda del FMI y la banda de los especuladores del gobierno. Es penoso lo que estamos asistiendo, y yo no sé cuánto tiempo resiste esto. ¿Vos vas a tener paciencia? Por supuesto, nosotros tenemos la obligación de resguardar institucionalmente lo que es nuestro país. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque Dujón me dijo, yo les pido que tengan paciencia, porque se viene un momento muy difícil y muy duro, y saldremos adelante. Después de hablar del ajuste y la recesión que se viene. Y dijo que tampoco va a haber un bono a fin de año para los jubilados, porque el presupuesto no es infinito. ¿Qué pasa con el presupuesto? Es tremendo. Bueno, el presupuesto, obviamente, es un presupuesto que va en sintonía del ajuste. Es decir, un presupuesto que estamos en discusión en este momento, en el Congreso de la Nación, específicamente actualmente en la Cámara de Diputados, pero que de aprobarse ese presupuesto es un perjuicio para la sociedad en su conjunto, para el año que viene, en 2019, porque enfría más la economía, porque además establece en un artículo que el gobierno tiene la potestad de renegociar la deuda. Es decir, lo que están buscando es, no saben si llegan, no saben si cubren los vencimientos de deuda para el año que viene. Hay 28 mil... Pero con el desembolso anticipado, ¿no? Bueno, con el desembolso anticipado, sí, hay que ver si les dejan cubrir el vencimiento de deuda, sí. Alguien te presta y después te vuelven a prestar para que le pagues a lo que vos atomaste. Ah, no es para eso, los que se sientan en esa silla donde estás vos, todos me dicen que es deuda para pagar deuda. Sí, está bien, pero vos tenés el año que viene... Y se quejan porque no es para el presupuesto. Bueno, 28 mil, fíjate, 28 mil millones de dólares de vencimiento de deuda el año que viene. Entonces, no resiste, María Belén. Y eso implica, obviamente, mayor perjuicio para la sociedad. Hoy, hoy, no es una novedad lo que estoy diciendo, pero ya hay hambre. Hace tiempo que empezó a haber hambre de verdad. Es decir, y al mismo tiempo tenés el cinismo de algunos funcionarios del gobierno que celebran como una de las legisladoras de la provincia de Buenos Aires, que celebra el hecho de que la gente vaya al comedor. Que vaya al comedor a comer. La verdad que... No, la gente tiene que comer en su casa. Tiene que comer en su casa. Eso fue lo que establecimos nosotros cuando llegamos al gobierno. Que había una situación realmente difícil. Que primero estaban los planes, jefes y jefas, ¿te acuerdas? Después nosotros los transformamos para evitar, digamos, la intermediación con las personas que tenían una verdadera necesidad. Creamos la asignación universal. Y eso nos permitió, y además, la política económica, la polea, que la economía empezara a funcionar más consumo, más fábricas, más producción. Obviamente, muchos pasaron a tener empleo genuino. Muchos critican los planes, porque más allá de la necesidad, dicen que esos planes generaron gente que no quiere ir a trabajar porque total no cobra el plan y no va a trabajar. Pero este gobierno lo sostiene. Y yo no digo que esté mal sostener a aquellas personas que tienen necesidades reales. Porque a veces nos gusta comparar con otros países. Los países escandinavos sostienen políticas sociales como las que tenemos en nuestro país. El ingreso ciudadano o la asignación universal como fue que le puso Cristina. No podés no tenerlo. No podés no tenerlo. Porque además, lo que todos tienen que tener, que eso, permite sostener nuestra economía. Y eso favorece el consumo. Aunque hay que ir desbaratándolo, porque esa gente tiene que empezar a ocuparse. Pero claro, el ideal es un trabajo genuino, empleo registrado. Ahora, es cierto que tenemos más de un 30% de nuestros trabajadores activos en situación irregular en términos laborales. Ahora, es un camino a recorrer. Lo que es cierto es que estamos ante una situación de riesgo penosa y yo creo que el gobierno lo advierte y también a otros integrantes de la supuesta oposición también advierten que estamos en problemas. Pero hay muchos que no deciden jugar su rol de opositores. ¿Cuál es tu rol de opositor, entonces? El rol de opositor es oponerse a aquello que perjudica a la sociedad. Es decir, es no votar el presupuesto, no votar lo que fue el pago de los fondos buitres. Fíjate, yo hablaba recién que el gobierno estima que puede reestructurar la deuda. ¿A cuánto la va a reestructurar? Si vos, a fin de año, hoy tenés 87% de tu deuda en relación al PBI. 87. Algunos me dijeron más todavía, 111%. Bueno, el estimativo para el que viene puede llegar a estar en el 111% o más. Pero si la reestructuran, ¿a cuánto la van a reestructurar? Si vos hoy tenés 87% de deuda en relación a tu Producto Bruto Interno, ¿cuánto va a llegar si reestructuras la deuda? Porque al mismo tiempo, aquellos tenedores de tu deuda ya tienen el antecedente del pago de los fondos buitres que le entregaste todo. Te desnudaste y le dices todo. Entonces la negociación va a ser muy fuerte y va a ser muy perjudicial. ¿Qué dice que fue con los fondos buitres? ¿Por qué los trajiste de vuelta acá a colación? Porque nosotros... Yo seguí muy de cerca. Claro que sí. Porque los que hoy... Algunos que están en el lado de la oposición formalmente, pero no de hecho, son los que le votaron los fondos buitres al gobierno. Los que le votaron otra serie de leyes al gobierno. ¿Quiénes son? ¿A quiénes acusas? La famosa mesa que se juntó la semana pasada, en una consultora de Clarín. A esos me refiero. Son dirigentes que prefieren estar bien con el poder económico que con la gente. Por eso no tienen votos. Como no tienen votos, piensan que pegándose o siendo serviles al poder económico, le van a tener la posibilidad de llegar al ballotage o de llegar a la presidencia. Lo que pasa es que no tienen votos porque hay una porción importante en la sociedad que no les cree porque no juegan su rol de opositores. Porque son... ¿Cómo decirlo? Son el peronismo funcional. ¿Funcional a quién? Funcional, funcional al gobierno. Y al gobierno y obviamente a los que se benefician con esta política de gobierno. Obviamente a los que se benefician es el poder económico. Entonces... ¿Ustedes no se unirían a ellos o ellos a ustedes para las elecciones del año próximo? ¿Qué tanto se habla de división del peronismo que quizás a ninguno le alcance suficientemente por ahora los votos como para el tema de la segunda vuelta y demás? ¿Te quedaste pensando? No sé qué... Yo, sinceramente, creo, María Belén, que sería menester y necesario una gran interna dentro de la oposición. ¿Entre ustedes o la llevan a las primarias? Con todos los que quieran ser oposición. Con todos los que quieran terminar, en términos electorales, con este gobierno. ¿Entre los peronistas, decimos? Sí, claro. Y que se derima ahí. ¿Pero internas entre ustedes o van a las primarias y decidimos todos posicionar? Primarias, primarias. A las primarias, claro. Las primarias, las primarias... Pero van a ver un montón. Las paso, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las paso. Ojalá. Ahora, sinceramente, yo veo un escenario donde... No sé si esos dirigentes se pertenecen a sí mismos. No sé si tienen decisión por sí mismos. A mí me hace acordar el caso de Randazzo, del año pasado. ¿Randazzo estaba dispuesto a ir con nosotros o no lo dejaban? A mí me parece que con esa mesa el otro día pasa algo similar. No se pertenecen. Es que con Randazzo hubo una fractura cuando él quería ser candidato a presidente. Y Cristina, vos lo sabés bien, quería que fuese candidato a gobernador. Que había un montón y Cristina dijo, bueno, que no sean tantos y quedaron dos, digamos. Vos sabés que eso ya lo contamos. Sí. Una instancia previa al planteo de por qué no vas por la gobernación. La instancia previa fue, competí en una primaria. Competí, incluso el vice que le había ofrecido Cristina era Axel. Sí. Competí contra Scioli y Giannini. Es una sana competencia. Él no aceptó, quería ir único, quería ser el único candidato. Pero era muy difícil porque vos tenías a los intendentes, gobernadores del peronismo que habían elegido como precandidato a Scioli. ¿Se quedaron enojados con Randazzo, ustedes? No, no creo que haya que enojarse. Yo creo que hay que estar preocupados. Y hubiese ido bien en la provincia, ¿eh? Hay que enojarse con este modelo que no va para ningún lado, que perjudica. Perjudica y perjudica, cierra comercios, enfría la actividad económica, genera grandes brechas de desigualdad, genera pobreza, quita planes, quita programas, perjudica al Estado, beneficia a lo mismo de siempre, beneficia al poder económico. Es decir, este gobierno está gobernando para el poder económico y maximizando sus utilidades, sus ganancias. Es más, yo creo que incluso en el análisis de coyuntura, María Belén, yo creo que no solamente es el gobierno, yo creo que hay mucho también del Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos. Juan, por último, ¿se van a sentar, por lo menos, para debatir el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto? Debatir siempre, claro. Pero ¿cómo no vamos a debatir la necesidad de restablecer el Fondo Solidario de la Soja que le servía a los municipios para hacer obras? Y que eso repercutía a la gente y que eso además generaba empleo. Claro, tenemos que discutir todos los aspectos. Gracias, Juan. No, por favor, gracias a vos.